Son las 10 de la noche y es la hora de opinar, hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero vamos a analizar las acusaciones del gobierno estadounidense que vinculan al capitán de la selección mexicana Rafa Márquez y al músico Julián Álvarez en una red de lavado de dinero. Luego vamos a examinar los saldos de la Asamblea Nacional del PRI que tuvo lugar este fin de semana y nuevas revelaciones de corrupción que podrían afectar a este partido. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches Javier Tello, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, buenas noches. El miércoles pasado el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ubicó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez como prestanombres en la red del narcotraficante Raúl Flores, alias El Tío, quien fue detenido el 20 de julio y aguarda su extradición a Estados Unidos. Presuntamente tanto las editoras musicales de Julián como las escuelas deportivas y asociaciones civiles fundadas por Rafa Márquez se encuentran entre las 42 empresas que Raúl Flores utilizaba para lavar dinero. Según el comunicado del gobierno estadounidense, Rafa y Julián, ambos ídolos mexicanos en sus respectivos ámbitos, tienen una relación larga con el capo Raúl Flores, quien confirmó sus negocios con ambos, pero afirmó también que ambos desconocían sus actividades criminales. Juzgados bajo la ley King-Ping, el gobierno estadounidense congeló las cuentas de los dos, mientras que la Procuraduría General de la República continúa su investigación. Ahora, protagonistas de un escándalo internacional, Rafa Márquez y Julián Álvarez enfrentarán un largo proceso para comprobar su inocencia y salir de la lista negra de Estados Unidos. Comenzamos contigo, Jorge. Tú escribiste la semana pasada sobre el tema de dónde están los adultos, tanto en Estados Unidos como en México. Sí, digo, parece ser un cuarto de juegos de puros niños, nadie se quedó home alone, pero son 20 en el lugar, no hay nadie ahí, por dos razones. La primera es que Estados Unidos no puede ignorar que este tema es muy delicado en México, es delicado principalmente por la estatura de Márquez. O sea, es, como dice Héctor hoy, uno de los pocos patrimonios nacionales intangibles y universales, digamos, para México. A diferencia, incluso, no sé quién escribía hoy una señora muy linda, Rosario Marín, pero que no es muy sensible, no entiende mucho de todas estas cosas que decía. Igual que Hugo Sánchez, no, Hugo Sánchez, no había un mexicano que lo quisiera, uno, nunca. En cambio, a este sí. Bueno, entonces, primero, ¿no? Es un primer tema que me parece bien, bien importante. Segundo, en el de Julián, pues la relación suya con el presidente Peña no es de este antepenúltimo fin de semana, sino que hay fotos y eventos donde ya lo exaltaba como un ejemplo para la juventud mexicana. Y luego fue al cañón del sumidero con él o con el gobernador Velasco, que lo llevó ahí de arrimado, ve tú a saber de qué. Pues muy bien. Entonces, lo primero es que Estados Unidos debió haber pensado en ambos casos de que esto es algo que hay que manejar con cuidado. No porque deban indultarlos, perdonarlos porque son muy famosos o muy ricos o muy admirados, ni tampoco porque deban manejarse con tanto cuidado porque las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y entonces alguien pueda sospechar que fue para ablandar a Peña. No, simplemente porque no está el horno para bollos en México ahorita y esta es una decisión política que debe tomarse al más alto nivel político en Estados Unidos y no al nivel técnico del director de la oficina de Foreign Assets, por mucho que hagan el clearance con las seis o siete agencias. Pero como esas agencias no tienen funcionarios nombrados, no hay nadie. ¿De quién depende ese despacho? O sea, que es el Tesoro. O del Tesoro, ¿verdad? Ah, ok, el Tesoro. Pero tiene que... Pero tiene que consensuar con la DEA, con la SIA, con el Departamento de Seguridad, de Justicia y de Estado. Y con Homeland Security. Y creo que con la Casa Blanca también. No, aparentemente no. Con National Security. No, se pasa con el Congreso. No pasa por ningún filtro. Una buena Casa Blanca se entera. Se entera de todo. Siempre de estas cosas. Ahí está el tema. Nada más que como no hay nadie trabajando en ninguna de estas partes, pues... Y por el otro lado, lo que subraya muy claramente Carlos Pucho hoy también, de que bueno, del lado mexicano, pues tampoco parece haber nadie pensando seriamente, oye, realmente este es el momento de hacer esto. O mejor, les planteamos a los Estados Unidos, al más alto nivel, ¿saben qué? Porque ahorita no, espérense tres meses, espérense seis meses. No, aparentemente las autoridades mexicanas están participando... Colaborando. Colaborando con el mismo entusiasmo que los Estados Unidos, tardaron media hora en congelarles las cuentas los mexicanos después de los norteamericanos. Entonces, pues, para un tema de esta magnitud, de estas dimensiones, pues parece que se está manejando a un nivel muy técnico, muy poco cuidadoso de las realidades morales, políticas, no sé. Y tú, tú escribes hoy también... Ahora, muy técnico en lo que pueden ser sus expedientes de verdad. Sí. Porque en la acusación que pidieron hacer a México, no hay tecnicismo ninguno, ¿eh? Hay puras generalidades, hay imputaciones sin detalles, sin matices, y se da como un hecho que esto es una asociación criminal de la peor y más preocupante de las naturalezas. Nada de eso está probado, ni está dicho, ni está mencionado con mínimo rigor en la acusación que hace la OFCA. Por tanto, mucho menos está en la reacción de la autoridad mexicana que quién sabe por qué procede con tanta diligencia a algo en principio tan vago. A lo mejor, OFCA tiene unos tremendos expedientes contundentes, no los ha exhibido. No, no los ha exhibido. El problema no está obligada a exhibirlo. Exacto. Tiene facultades legales para portarse de un modo inconstitucional. Ha sido hallada dos veces, en fallos de distintos tribunales, hallada como una agencia que procede de manera inconstitucional. Porque no hay debido proceso. No hay debido proceso. Porque se presume la culpabilidad. No hay normas, no hay presunción de inocencia, no hay normas de apelación ni obligaciones de parte de la oficina a responder a las apelaciones en tiempo y forma, en plazos. Es realmente una de las oficinas más discrecionales, legales, porque todo lo que hace está facultado, digamos, por escrito, por decretos presidenciales sucesivos. Creo que empezó con Nixon, luego siguió con Clinton y luego creció mucho con Bush. ¿Es el Ejecutivo? ¿No tiene una ley, digamos? No, la ley Clinton, sí. Sí, sí, sí. Que es de 99. Pero la manera como opera, esto ha estado pensado básicamente para el terrorismo y luego le añadieron el tema del narcotráfico. Ahí es donde hay esto. Entonces, a mí, yo siguiendo lo que dice Jorge, me parece increíble la falta de cuidado, ¿no? De conversación entre la autoridad mexicana, que como si necesitara algo más, ¿no? Alguna imputación más de que los mexicanos efectivamente somos todos unos criminales y unos narcos. Ahora también Rafa Márquez. Que no hayan tenido este momento de prudencia de decir, a ver, vamos, a menos que la acusación que tienes contra Márquez sea como para llevarlo a los tribunales, Entonces, no eches a esta caldera muy propicia de la opinión pública mexicana una acusación de ese tamaño, porque le vas a hacer mucho daño a parte de la opinión pública mexicana y también le vas a hacer un servicio a otra parte no tan sana de nuestra opinión pública que rápidamente recoge todo lo que le había dado atrás y lincha ipso facto. Ipso facto. ¿No? Bueno, yo creo que hay algo que defenderlo. Es una hoguera. En este intangible que se llama Rafa Márquez, que no ha sido cuidado, lo cual no es un alegato por la impunidad ni por la inocencia de Márquez, simplemente que la acusación es de tan baja calidad que debíamos haber tenido un poco de cuidado y de prudencia en dejar que se difundiera de esta manera. A mí, Javier, lo que me parece muy interesante es que Raúl Flores efectivamente ya está incluso en el penal de Almoloya, si no, yo creo que ya lo trasladaron para allá. Ya estaba preso. Y lo que dice es, sí, sí metí lana, pero ellos no sabían que ese dinero era ilícito. Entonces, bueno, aquí sí hay un problema, porque pues, si uno tiene una empresa, una fundación, unas escuelas, llega un cuate, le mete lana, oye, yo te voy a capitalizar, le voy a meter lana, pues ese cuate tiene que ir a investigar de dónde viene esa lana. Bueno, eso está reglamentado en muchos países. En los bancos, y eso sí es no your client. No, no, por eso, en bancos. En los bancos, sí. Pero si alguien te mete lana a tu fundación, si tienes que investigar de dónde viene esa lana. Yo he tratado de juntar lana para dos campañas propias, la de Fox, la verdad, yo no junté lana, pero a veces, un par de veces, digamos, y pues sí, a veces debes preguntar de dónde viene la lana. Y cuando no preguntas, es porque no quieres preguntar. Pero a lo mejor este señor Flores, no sé, pero fíjate lo que hay. A ver, Javier, empiezo con el primer punto. Yo sí creo que esto retrata muy bien el momento de la relación bilateral, de maravilla. Por un lado, por el lado de Estados Unidos, un gobierno que rechaza el status quo de esa relación, rechaza la relación que hemos tenido los últimos 30 años, sin tener una alternativa. O sea, no es que está proponiendo otro tipo de relación y rechaza ese status quo por razones meramente de política electoral internas, el peor de los mundos posibles, más todo lo añadido de que no hay gente, etc. Por el lado mexicano nos agarra totalmente desprevenidos. O sea, nosotros digamos... Bueno, ya más o menos... Esto lo supieron las autoridades mexicanas hace un año. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, es una investigación... Llevan investigando mucho tiempo. A Rafa Márquez y a Raúl Flores. La red. La red. Por eso. Es que yo creo que lo de Rafa y lo de Julián salió en último momento, por lo que yo he leído. Y la crítica correcta de Jorge, porque esto se sabe. Tuvieron meses para ver cómo venía. O sea, la UIF es la que le alimenta a OFAC. La fuente de OFAC es la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dirigida por Alberto Vaz Vaz. O sea, esa es la fuente primaria de OFAC. Rafael Márquez y Julián Álvarez estaban investigados por el gobierno mexicano desde hace un rato. Estaban investigando la red de lavado de dinero. Y ahí van apareciendo nombres en la red. Pero no apareció el nombre de Márquez, no apareció el jueves pasado. Apareció un mes, dos meses, tres meses antes. Es inevitable, porque si no, OFAC, ¿de dónde lo saca? Lo saca de WIF. Mi punto no es que no se enteraron de este tema ayer. Mi punto es que estaban acostumbrados al status quo, donde sucedían estas cosas. Y se platicaba, porque había adultos en el cuarto, de cuándo se sacaba, cómo se sacaba. Pero ya no hay, y creo, sobre todo del lado americano, ya no hay eso. Podemos discutir qué tanto del lado mexicano. Lo que pasa es que cuando tu interlocutor, en una relación asimétrica, ataca el status quo y la manera de operar en estos temas, ¿qué haces? No quiero debenderlos, está complicado. De repente, lo vimos en la llamada telefónica, mandas a tu secretario de Relaciones Exteriores, habla con la gente más cercana al presidente. Esto es el presidente, dice otra cosa totalmente distinta. ¿Cuáles entonces son las reglas? Creo que tenemos un serio problema. Bueno, estamos analizando el caso de Julián Álvarez y de Rafa Márquez, acusados de lavado de dinero en Estados Unidos. ¿Tú querías decir algo? Sí, simplemente el tema de por qué la celeridad con la que actuaron las autoridades mexicanas, que procedieron también a congelar cuentas y luego a expedir un comunicado de la Secretaría de Hacienda que dice que no va a decir, que no tiene por qué decir nada. ¿Tampoco? Bueno, las dos cosas son sorprendentes. Es decir, yo no dudo que deba haber convenios, pero me gustaría saber cuáles son esos convenios. Y me gustaría saber si esos convenios obligan ipso facto a la autoridad mexicana a actuar en el acto y si en México es un procedimiento penal o también puramente administrativo. Pero a mí me da la impresión, sin ser desde luego abogado, que a diferencia de Estados Unidos, en México Márquez sí tal vez podrían pararse contra este acto de la autoridad financiera de congelarle sus cuentas en México y si tenía una cuenta en Banorte o en Imbursa en bancos mexicanos y decir, a ver, ustedes tienen que decirme por qué. No, porque la autoridad estadounidense, desde luego, la autoridad estadounidense no tiene jurisdicción, supuestamente. Pon tú con City sí, en Banamex sí, en Banamex es complicado. ¿Quién sabe? A lo mejor en un banco español, de origen español sí, no sé, ¿no? Pero en Banorte no. O sea, en los mexicanos dicen 100%. Pero el tema, esto que está diciendo Jorge, el tema es que los procedimientos de la OFAC no resisten la primera revisión bajo los criterios del debido proceso. Y hay que decirnos, nosotros somos por muy buenas razones admiradores del sistema judicial, del sistema penal, acusatorio americano, de muchas cosas que son realmente, digamos, modelos universales de cómo comportarse institucionalmente en materia de administración y aplicación de la ley. OFCA no es un alto criterio, ¿eh? OFCA es, dentro de la red de justicia americana, una oficina que ha sido juzgada por lo menos dos veces como una oficina inconstitucional. Yo pregunto. Entonces, ¿por qué nos adherimos con tanta rapidez y facilidad a una de las oficinas de peores prácticas de lo que tanta falta nos hace? ¿Cuántas investigaciones está haciendo OFCA a los dueños de tiendas de marihuana recreativa y medicinal en Estados Unidos? Para ver qué hacen con el dinero y dónde llegan y cómo manejan el dinero. A ver, ¿cuántas investigaciones? Foreign assets control. Foreign assets. Es un office of foreign assets. ¿Quién eso lo debe de hacer en el Departamento de Justicia? ¿Por cuántas? Entonces me voy. ¿Cuántas del Departamento de Justicia? No lo están haciendo. Bueno, Obama lo dijo. Tengo otros peces que freír. Pues entonces que se vayan a freír a otro país. Espárragos. A otro país. Ahí está ya la reacción. No, no, ahí está ya la reacción que dice. Sí, yo sí creo en eso. Y yo la compré. De la comentocracia. No, desde luego. Es que, a ver, si me hubieran dicho es que Rafael Márquez está acusado de asesinato. Bueno, sí, está acusado de lavado de dinero indirectamente en narcotráfico. Está acusado flojísimamente. Flojísimamente. Si lo van a acusar, que lo acuse y que se lo demuestren. Los que quieran, de los millones, decenas de millones de personas que nos están viendo ahorita, yo les sugiero que si quieren entender bien todo esto, vean la serie Ozark. Ah, sí. Ya la viste. Está en Netflix. En Netflix. Es de lavado de dinero. De lavado de dinero. Pero a un narco mexicano. Es un poco al revés aquí. Muy buena, ¿eh? Un narco de Sinaloa. De Sinaloa. Bueno, de Adu. Lo de los peces. Tenemos peces más grandes que freír. Estoy de acuerdo. Obama tenía razón. Pero estamos viendo que se vienen a freír peces, pues, grandotes en nuestro caso, ¿no? Sí, no, bueno. Con una gran hipocresía. Yo sí, a ver, yo sí creo que aquí hay una gran, gran hipocresía. Perdonen. Pero, Fit, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Tenemos mucho que analizar de los saldos de la Asamblea Nacional del PRI y, desde luego, las revelaciones de corrupción que podrían afectar a este partido. Regresamos en un momento.